Conseguir que llegue la paz es algo que está en tu interior y de lo cual no debe influenciar lo que hay externo. Esto no es nada nuevo. Lo que ocurre es que en este momento el conseguir estar en ese interior de calma es muy difícil porque hay unas controversias demasiado grandes entre seres que revuelven toda la atmósfera y el ambiente externo. Esto significa que hay contradicciones muy grandes, luchas y batallas para poder reinar en la tierra y poder arrastrar a los que habitan en ella. De alguna manera podemos decir que es una guerra. Una guerra que se manifiesta exteriormente en todos los desequilibrios, en la falta de armonía, en la manera superficial y veloz de funcionar. Una guerra donde el miedo es el gran botín de los mercaderes y saboteadores de las almas. La influencia de los días, la influencia de las semanas, los cambios tan drásticos que hay en un mismo día, antiguamente era algo que se vivía en periodos mucho más largos. Ahora en este momento todo ello se está dando de una forma casi inmediata donde nuestro cerebro tiene que amplificar su capacidad de recepcionalidad. Llegar a esa recepcionalidad depende de las conexiones que hayan internas y tiene que ver con esa paz, con ese equilibrio, con ese encontrar el lugar de reposo dentro de uno mismo. Aquellos que no estén en esa ubicación tendrán contradicciones, roturas, disfunciones, fragmentaciones, que tiene que ver con la lucha interior por llegar a esa armonía, a esa coherencia, lo cual es muy difícil. ¿Cuál es la solución? Ahora, ahora, ahora. No dejes que todo lo denso, que no se cerró del pasado, te invada, porque una pequeña brecha es un gran portal para el acceso de esas disfunciones. Con lo cual, mídete, estate firme, ten la fortaleza y sobre todo, vive en este momento. Tampoco pongas los ojos en lo que vendrá. De alguna manera, estás dejando de lado o evitando esa responsabilidad de estar totalmente unificado, aquí y ahora, en este momento presente. Elegiste contribuir a esta nueva plenitud humana. Actúa como el valiente que habita en estos momentos. Sirviente de la luz.